Bienvenido a Catequena, donde está la cosa buena. ¿Cuándo vas a venir a hacerte el pompeleito? No, Federico, vas tú, estás crazy. Corta el video un segundo, corta, corta. Estoy intentando salvar las cámaras como puedo. Cocaíta. ¿Coca? ¿Coca? Dale, hermano, como 50. Federico, Federico. Estoy muy seguro que piensan que soy un tonto. Me da miedo cuando son dos porque piden doble y no tengo, ¿eh? Porque he venido aquí. Seguimos. Ya me han follado 70 mil. Ven, Federico, ven, te entiendas a tomar tu mensaje. Cada cinco metros, es increíble. Me han hecho 72 masajes. ¿Veis cómo se ponen nerviosos? La cerveza más cara que me he tomado en un mes de Colombia. ¿Quieres coj***? ¿Quieres chicas? Aquí lo tenemos. No, no, relajate. Me relajo, vale. Relaja. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Dime. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien. Esto es Playa Hollywood, Federico. Playa Hollywood. Quería empezar desde la primera ya. No, Federico. Vas, tú estás crazy. ¿Por qué? ¿Por qué? Está muy lejos, Federico. No, ¿cómo se llama la que está al lado de Boca Grande? La primera. Oh, Federico. Tú vas para allá, para la boquilla. Sí, para allá. No sé cómo se llama. Tú estás crazy. Ay, Federico. Nos vemos a la vuelta. La propina, tu amigo. ¿Propina? Sí. ¿Para qué? Para la gaseosa, para los amigos. ¿Para todos? ¿Por qué? Un litro de Coca-Cola. ¿Cuál cuesta? 20 mil. Llevo un mes aquí, hermano. No, no. 10 barritas, 10 barritas. Vamos a ver. 10 mil. ¿Y para mí? Listo. ¿Y para todos? Esta es una gaseosa enorme de compra. Chao, hermano. Y empieza así, señores. Un nuevo episodio totalmente diferente porque me encuentro en la zona más turística de Cartagena. Chicos, Cartagena es maravillosa. Hoy el tiempo no me está ayudando, pero es maravillosa. El mar súper caliente, cristalino, lugares de fiesta. Pero hoy, en este episodio, os quiero contar una cara un poco pesada. Es verdad que enseño siempre cosas peligrosas, pero es muy complicado que un turista se meta en la zona donde voy yo. ¿Por qué? Porque son aisladas, porque se ve desde 200 metros que ahí es mejor no ir, etcétera, etcétera. Pero hay otro problema, otra cosa un poco más real, que son los sitios muy turísticos, que pueden parecer que no son peligrosos para los turistas. Y es verdad que nadie aquí te va a acuchillar. No hay sicario, no hay locos. Pero te van a robar un montón de plata. Entonces, mi rol hoy es hacer un poco la rata de laboratorio. Y vamos a ver cuánto dinero consiguen robarme en tan solo un día. Vemos que ya han volado 10 mil pesos, así por la cara. Obviamente, si me lo van a pedir en un momento que no hago esta tipología de video, les digo, amigo, ya nos vemos, porque te tengo que pagar solo por hablarme. Pero hoy intentaré ser un poco más abierto, un poco, ¿no? El clásico turista chino que va ahí con la camarita y cualquier tontería, le hinchan el precio, exageran. Además, el taxista aquí me dijo, el primer día, nada más llegar, no le había dicho de qué trabajo ni nada, me dijo, mucho cuidado, mucho cuidado en la playa. Que pase la playa. Ya lo verás, te empiezan a tocar. Dale, amigo, masaje gratis, ¿eh? No es gratis nada, chicos, no hay nada gratis en la vida. No, pulserita, amigo, sí, de recuerdo, gratis. No es gratis, obviamente, es su trabajo. Porque tendría que ir por la playa regalando a personas que no conocen toda la pulserita que tiene. Obviamente no tiene ningún sentido. Entonces he elegido la playa de Boca Grande para hacer este video, porque parece el lugar con más scam prácticamente de toda Colombia. Scam para la gente que no lo sabe, la gente que estafa. Te dicen cuatro tonterías y te roban el dinero, como los chicos que acabamos de ver. Esto es un poco una mierda. Aquí entrar a la playa con todo ese asco, pero bueno, no pasa nada. Entonces hoy voy a gastar un dineral para que vosotros no lo hagáis. Vamos allá. ¿Qué tal? Dime. Vamos a hacer un poco loco, piñacolada, gordito. Vale, vale, pero más tarde voy al final de la playa y vuelvo. Vale, ahora vengo. Cuando quieras, hable. Pescadito. Mucha vida, mucha vibra. Tenéis que entrar un poco si venís aquí en la mentalidad, porque si no os vais a arruinar directamente las vacaciones. Hay muchos que son muy insistentes. Y quiero ver otra cosa. Sí, se ponen hasta un poco violentos. ¿No? Porque, a ver, puede ser que a alguno les diga, no, mira, demasiado. Les voy bajando el precio. No sé. Vamos a ver un poco todas las reacciones. Vamos allá. ¿Veis? Los chicos. ¿Qué tal? Dime. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Dónde me visitas? Italia. Italia, Nápoles. Salúdalo a todos ahí. Exacto. Ahí los hermanos. Muy bien. Es la banda, la banda. Quieras ir al final de la playa y luego volver por allá. ¿Qué hacéis aquí? Mi nombre es Tony. Tony, encantado. ¿Qué trabajo aquí? ¿En el bar este? ¿Qué hacéis? Qué bueno. Mida de todo. Listo. Diez minutos que vuelvo y me tomo una cervecita. Ok. Listo. Gracias hermano. Corta el video un segundo. Corta, corta. Cualquier cosa. Corte la banca. ¿Puedes conseguir todo? Vale. Vale. ¿Y chicas también? Sí. ¿Habéis visto? Tómate un trinquete y todo. Pum. ¿Quieres cocaína? ¿Quieres chicas? Aquí lo tenemos. Esto chicos, lo enseño. Es algo muy común. No es algo que es difícil de ver en las zonas turísticas. Pero puede ser que hay gente que está viendo ese canal y simplemente no tiene la posibilidad. O la oportunidad de viajar tanto. Entonces le quiero enseñar estas caras de estos lugares. Que es algo que yo creo no se cuenta mucho. Espero que se note mi doble color. Que me lo voy ganando. Grabando obviamente con camiseta. Y pasando de Medellín aquí. Me da una buena quemada. Este es el clásico bronceado de los trabajadores. Por fin. Por fin un video diferente donde estoy más tranquilo. A ver si la cosa se va torciendo. Los únicos que un poquito me pueden asustar, por así decirlo, son los que rapean. Porque normalmente vienen de... ¿Qué tal hermano? ¿Está bien? Normalmente vienen de zonas muy humildes. Y si no le dan los que te piden... Vamos a ver más tarde si lo encuentro. Uy, se ponen un poco bravos. Mira que guapo. Para mí lo defino guapo porque me gusta el hecho que... Hay gente cocinando, haciendo muchas cosas ahí. ¿Qué tal hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Encantado. ¿Más cervecitos o algo? Águila Life Pocket Colombia. Dale, sí, dame una cervecita. Siéntese ahí abajo. Oh, ni 10 segundos que estoy en la playa y ya cervecita. Águila Life Pocket. No, 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 es lo mismo. Aquí no me alcanza, no me alcanza. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿eh? Está bien estresado. Ahí, ahí. No, mi hija, pregúntame a poco. No, 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 no. Ya tengo, hermano, gracias. Está bien estresado. Es una bola. Sí, ¿no? Sí, sí. Exacto. Demasiado trabajo. ¡Qué video! Se necesita un día... ¡Uh! Mucha atención. Mucha atención, lo has dicho. No, no, eso no se puede, que para mi familia lo ve mi abuela. Ah, ok. Mi abuela no me quiere ver así... Desnudo. Exacto. Gracias, hermano. Dice que ha habido los teléfonos. Ah, muy bien, ¿eh? Porque le pone la justa fuerza. ¿Tú de dónde eres? ¿De aquí? De aquí. ¿Cuánto masaje haces tú por día? ¿Tú eres el primero? Sí, claro. Él es el primero. Mira qué buena vendedora. El afortunado, el afortunado de esa mano bendecida es él. El primero, claro. Ya está. Nadie más. No, hay muchos turistas que piden masajes. Sí, pero está quieta. Es buen precio, ¿eh? ¿Es qué, hermano? Bienvenido, ¿eh? ¿La moto de agua? Sí, señor. Mucho gusto. Mi nombre es Ariel Caña para servirle. Es que no me puedo mojar, hermano, con la cámara. No, ahí tiene el tuyo para guardarla. Y después tú mismo te grabas ahí adentro, ¿eh? Es especial esa moto. ¿Cuánto cuesta? Esta te cuesta 180 a la media hora. Uuuh, qué loco. Es promoción para mí. No, no, no. Tengo que trabajar más. Sí, 180 demasiado, hermano. Espera, no le digas nada. Tienes que comer. Así. ¿Qué dices? Y puedes recorrer todo el inicio más grande. Tú quieres dirigir. Déjame que voy allá y me lo pienso. Vale, es que no me alcance, ¿verdad? La plata no tengo para tanto. Ahora lo miramos. Depende de cuánto me pide la señora. Si me pide lo que pienso, 10 mil, perfecto. Ya me alcanza. 10 mil has dicho, ¿no? Perfecto. Italia. ¿Puedes hacer un poco en los pies? No, 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 los pies no, porque me duelen. Ah, ese es porque te quiero. Camino mucho. Me duele mucho. Ajá, para eso. Mira, con los brazos yo contento, ya está. Con estas dos cosas estoy bien. ¿Qué vende, hermano? Lo mejor. ¿Qué es eso? ¿Tu cerita? Sí. Ah, eso ya tengo, hermano. Mira. ¿Qué es eso? ¿Un imán? Sí, claro. ¿De veras? Sí, para refri, ¿eh? Légala, légala, légala. ¿Qué dices? Uy, 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 ¿eso? ¿Esto precio? No, 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 demasiado. Es barato. Es barato. ¿Barato o no? Es barato, grinch. ¿Cuánto quieres, hermano? Dos mil te doy. ¿Esto? Sí. ¿Tú sabes qué es esto? Escucha, le tengo que dar muchísimo a la señora aquí. Y te doy a ti dos mil para eso, si no me alcanza. No, no es posible. Ahorita negociamos, tranquilo. Vale. Termina con las chicas primero. Vale, vale. Ahora me quedo así blanco. Ahora te secas. Ahora me secan, vale. Sí. Me da miedo cuando son dos porque piden doble y no tengo, ¿eh? Para que no se... Oye, que te la repito. No, no, la estoy preparando porque luego... Sí, mi amor. Listo, guapa. Sécame y así me voy para allá, que tengo que seguir con el tour. No te preocupes. Ya te seco, mi amor, relájate. Me relajo, vale. Relaja. No, 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 gracias. No, no, los pies no, porque te lo juro, me duele mucho. Ese es para estafar la pirra, ¿eh? Es suavecito, amigo. Ah, eso tengo, eso tengo, hermano. Me gusta ese, se me lo da dos mil y ya está, listo. Este es más fino, amigo. Joder, un poco más y me mata. Muy bien. Estamos muy cansados. Buenos precios, amigo. Ya está, ¿cómo es nuevo? ¿Cómo es nuevo? Listo. Vamos, que tengo que seguir el tour aquí. Bueno, está bien. Listo, listo. Dame 30. ¿Cuánto? 30. Sí, hermano. De dos mil a 30 y hay todo el mundo. Ven y te ayudo. Dale, dime el precio. A ver cuánto me asustas. A ver cuánto me asustas. Mata la lista, claro. Aquí trabajamos con lista todo. Vale, pie 70, cervical 60, completo 100, medio 100. Bueno, son 5 minutos. ¿Cuántos doy? 40. Ya está. No, 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 no. Te hicimos los brazos. Sí, vale, pero ¿cuánto ha durado? 10 minutos. Muy contento, pero 40 y hay mucha pasta, ¿o no? Cuéntame. Mucho dinero. No. Listo. Dame 20. No, hermano, hermano, no puedo, no puedo. Dame 10. 10, 10, 10. No puedo, demasiado, demasiado. Gracias, chicos. Gracias. Italia, 10 mil a 30. ¿Y cuando te hagas un pedicure, Italia? Eh, algún día, algún día. Hoy no, hoy no. Pagamos la cervecita y seguimos, que quiero hacer un tour. Italia, 10 mil a 30. No, hermano, mucho, mucho. Que esta no sea quien quiera regalarlo. Tranquilo, ahora, ahora, ahora. Ahora te tomo la cerveza. No te preocupes, no, no, no. Es que quiero seguir con el tour. ¿Dónde está el amigo? Hermano, ¿Cuánto te debo? ¿Por qué se va? Me voy. Quiero hacer un paseo así antes que baje el sol. Ah, 10 pesitos ahí, todo bien. Dale, hermano, como 10. Esta cuesta, mira, ayer está en la esperanza 2 mil la pagada. Te doy más del doble, 5 mil. Pobre Italia, todo. Dale, que son... La liguita, el legrito, vean. Vean. Somos hermanos de... Uff, demasiado. Me voy a pagar la liguita a él, vale. Dale, la liguita a él. ¿Para qué? Para el almuerzo de nosotros y está bien. Pero trabaja aquí, no he entendido. Sí, sí, sí. Conmigo acá. Ah, la cerveza se paga 5 por cada empleado. ¿Cuánto sois? Si sois 20, ¿qué te debo? ¿100 mil? No, 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 no. Nada por opinita y para mí. Ya, es que no me alcanza para nada más. Joder. Muy bien. Muy bien, mi hermano. Listo, listo. 10 mil pesitos. La cerveza más cara que me he tomado en un mes de Colombia. Claro. Pero es verdad que está muy buena. Gracias, hermano. Nos vemos. ¿Qué tal? A Italia, eh. Chao, hermano. Nos vemos. Seguimos. Ya me han follado 70 mil, así. Ni empezar, ni nada. ¿Habéis visto? Un segundo, tú le dices, no, pero, eh. Os repito, eso no me pasaría nunca. En una situación normal. Pero estamos aquí disfrutando y quiero enseñar todo lo que se puede hacer aquí en una playa. Y cada dos metros hay algo. ¿Qué vale eso, hermano? 5, patrón. Patrón. El que le use y el que agarre, el parado. ¿Qué es? Mango. Mango, señor. ¿Y esto qué es? Sal. ¿Sal? Y limón. Dale, échale un poco, poco, eh. Solo para probar. ¿Así? Sí, ya está. A la orden. Gracias, hermano. Oiga, ¿se acaban los mangos? A ver ahora cómo lo hago. Oiga, mangos. No sé de quién es el alfombrilla, pero... Ya está. Ya está. Ah, tú eres del jet ski. Sí. Hermano, no me alcanzas la plata. Tengo 50 mil que me sobran y quiero hacer cositas, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Vime. Tu paseo en 40, para que te llegue los 10 para hacer las cositas. ¿En cuánto? En 40, loquita. ¿40 mil? ¿Y dónde vamos? En la moto. Bebe, te voy a ir con la moto y vamos allá. Vale, conduces tú y vamos a enseñar. Tú te enseñas. Yo te enseño a ti, tú vas conduciéndolo. Si quieres, conduces tú y yo grabo. Bueno, venga. Listo. ¿Me da cinco minutos que termino eso? Vamos, a que te sientas en la piel para que termine. Bebe, hermano. Aquí no puedes sentarte. Gracias, hermano. Bebe, gracias. Saludos, Cartagena. Antes de estar con el compañero aquí de Italien. Aquí dicen gratis, pero nada es gratis. Nada, nada, nada. En la vida no es gratis. Nada, en la vida nada es gratis. Dice, siéntate aquí gratis. Una polla. Dice cuánto y después cuánto. Uf. Claro, no te dices, pero... Obvio. Claro. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Mira la hermosura, pero de ese lugar. Mira, que está mejor, que es hermoso. Ahí te vamos a grabar un video de ahí, ¿verdad? Por eso la llaman la Miami de Colombia, porque parece Miami. Y si vas a la isla Punta Arena, lo ves mejor en Miami pequeño. Hermoso. Donde el mar es cristalino, aquí es amarillita como la señora Báblia. ¿Cómo que lo tiene todo? Mujeres. Ay, Dios, venida, que no mueres. Son las mejores. Dame, dame cinco minutos. Déjame terminar eso. Póngase ahí que todo está bien. Dale, dale. Se está esa de aquí colombiana también. Buenísima. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenido. Gracias. Te doy una visita. Italia. Bienvenido a Cartagena. Gracias. ¿Cuándo viene a dar tu masaje con la negra Yuli? ¿Me lo acaban? Mira, él es mi testigo. Me lo acaban de hacer. Bienvenido a Cartagena. Bienvenido a Cartagena. ¿Qué, mi amor? Ya estoy delacado y estoy perfecto. Otro día que vuelvas con Yuli, ¿eh? Con Yuli. Sí. La mejor masajista aquí. Sí, señorito. ¿Cuánto cobras? Trabajamos con lista de precios, amor. Vale. Está más barato, ¿eh? Muy bien, mi amor. No, te dejas hasta robar. Sí, 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 lo sé. Es que soy el clásico turista. Llego aquí, cada tontería gasto, ¿sabes? Ok, mi amor. Es la vida. Próximamente, ¿vale? Próximos días. Gracias. Aquí los turistas lo follan, pero muy fuerte, ¿eh? Todos. Todos. Ya, ya lo sé. Pero por eso yo quiero enseñar en ese video cuántas cosas se pueden hacer en una misma playa y cuánta gente te intenta estafar. Allá está, mira, la nueva playa. Allá puedes tú hacer lo mejor. Allá sí, porque es la nueva. Acá es una antigua playa. Allá es lo nuevo. La tradición es acá. Vale, vale. Si quieres, yo te hago recorrido sin compromiso ninguno. O sea, te acompaño normal. Vamos a ver. Me la enseñas desde la moto. Vamos. Guacho, me enseñan la primera playa. Guau, no estoy vestido para mojarme, pero me voy a mojar. Da igual. Hoy va así. No, muy, muy, muy poquito. ¿Media hora? Menos, menos. Quince minutos. Me ha dicho que conduce él. Cuarenta mil. Diez minutos. Solo para hacer el video y ya está. Porque coño de venir aquí, me voy a mojar todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está mojar todo. De los cincuenta para hacer un paseo más largo. No, 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 no. Muy, muy rápido, hermano, tengo que hacer otras cosas. ¿No puedo enseñar eso? Cincuenta, cincuenta. Vamos ahí y volvemos. Los cincuenta. Ahí, ahí, de las rocas. Claro, cincuenta, cincuenta. De las rocas para acá, cincuenta. Vamos a la roca y volvemos y listo. Cincuenta, vale. Esta zona que ven detrás mío se llama laguito y es la península. Estoy intentando salvar la cámara como puedo porque no se puede mojar, pero es... Voy empapado. Se ha apagado. No. Nos quedamos aquí. Ya está, listo. Let's go. Momento de susto. Muy bien, hermano. Finito los cincuenta. Finito los cincuenta. ¿Dónde está tu amigo? Me cago en todo. Tengo que grabar dos horas más. Mira cómo estoy. Vaya desastre. Mira. Hemos jugado todo. Calma, calma. Sí, sí, ahora te lo doy. Bien, ¿no? Una polla, bien. Ay, ya. Mira, cómo viene, hermano. ¿Y ahora dónde voy así? Mira. Está bien. Aquí viene más difícil que para. Así está súper bien. Mujeres bonitas. Sí, claro. Vale. A la hora que tú tengas disponible, ella está ahí, ¿vale? Esta noche ya están aquí disponibles. Ya la tengo aquí. Ah, ¿de masaje? Sí. No, ya está. ¿Cuánto masaje quiere que haga? ¿40? No, no, ella no. Todo el día masaje. Escucha, ¿tienes una toalla o algo para secarme? Era mejor hacer el tour al final del video, creo, ¿eh? Son amigas tuyas. ¿Pago el, hermano? ¿A quién pago? ¿A ti, hombre? Ahí. Ahí está. ¿A propina de los tales? Ya está. Mano, la palabra es palabra. Somos hombres de negocio. Él me ha dicho un precio, yo le voy a pagar el precio que le ha dicho, ¿eh? Ni más ni menos. Sí, güey. ¿Ves cómo se ponen nerviosos? No, no, no. Dale, que va bien. No. Dale, hombre, que va bien. Sí, no, no, bien, bien. No, no. Hacemos las cosas bien. Hermana, yo te doy las gracias, pero no puedo pagar a todo el mundo. ¿Me entiendes? No, no, no. Todo gratis. El detalle es gratis. Mira, te vas a tocar una capital. Mira cómo te lo voy a hacer montado. Me la tocaron, pero efectivamente tienes un... No te la tocaron bien. Se ve que te coyeron con un guan, 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 guan. ¿No te hicieron algo bien hecho? Más fuerte, tú dices. Claro, algo bien hecho. Algo que tú digas, me gustó, voy a buscar a la negra otra vez para un masaje. Pues mañana lo hacemos, porque si no, ¿cuánto masaje hago en un día? ¿40? No puedo. Líper, ven. Líperlo. ¿Lo puedo limpiar? Sí, hermano, gracias. Ahí va. Hermano, pero no me puedes decir un precio lo que es otro, ¿sabes? Porque si no... Ah, sí, ahí está. Está bien, perdón. Ahí está. Y he empezado con el masaje. Mi amor, ¿por qué es que no te han hecho un buen masaje? Todavía tienes muchos crumos. ¿Tú crees? No, estoy segura. Guau. ¿Cuánto quieres para ser los gemelos solo? Los gemelos. Gemelos y pies. ¿Cuánto me vas a ofrecer tú? Mira, es lo que realmente vale. Si no me crees, pregúntale a la policía nacional allí. 50 te doy. Dale, pues, hagámoslo. Listo. Espera que pago el amigo. Claro. ¿Por qué 50 el amor? ¿Por qué 50 el amor? Porque usted que tiene que dar la propina a tu amigo. Hermano. Al piloto. El precio es el precio. La propina, montaña. Te ha tirado el calado. Pero escucha. Mira las cosas. Te hago un buen ejemplo. No, tú hiciste un negocio con el 40. Pero la propina. Tú no vas a la propina al piloto. Lo mandas. Hermano, no. Es un restaurante. Yo no puedo ir. Dice un precio y ya está. Pero no te enfades, hermano. Es así. Es como si te digo, ¿vale 40 o no te doy 30? Te doy menos. Y digo, ¿la propina para mí? En New York te pide la propina. Hablas tú con tus amigos, hermano. Si no. ¿Qué hago? Voy. Chado, mejor. Chado, pescado. Voy regalando. Ya está. Es que de verdad he terminado todo. Guapa, no tengo para ti, ¿eh? La verdad. ¿Cómo creo que no es para mí? No, porque necesito para cenar y todo. No tengo 50. Tengo 70, pero no puedo gastarme todo así. Dale los 40 a la negra. Te voy a hacer algo de lo que te quedas. Amor mío, da ver. Espera, ¿eh? Marbequita, mamita. A mí también me puedes hablar por transferencia. No te preocupes, no tienes de sentir. Federico me llamó Dami, ¿oíste? ¿Dami? Sí. Encantado. Encantado este hombre. ¿Hace cuánto que hace eso? 12 añitos, hermano. ¿12? 12. Guau. Entonces pagan bien. ¿Ah? Los turistas pagan bien. Sí. De ustedes vivimos no sé. Pero un masaje completo estaría bien, por ejemplo, en un centro. Sabes, que tú te pones ahí con tu camita. En plan, si no, aquí en una playa, hacer un masaje completo es complicado, ¿o no? No, mi amor. No, mi amor. Llega, lo he postradito en la cama, así que... Ahí te hacemos boca arriba, boca abajo. Todo, dos horas. ¿Dos horas? No. ¿Cuánto dura? Dura 45 minutos. Ah, vale, vale. ¿Y eso cuánto tiene de duración, más o menos, para tener una idea? 20 minutos, mi amor. Espectacular. Es de la buena vida, ¿veis? En Cartagena. Vienes aquí, te hace un masaje, te toman una cervecita, le das un paseo con la moto de agua. Conoces mujeres tan simpáticas. ¿Ves? Lo tiene todo. Todo. Cartagena lo tiene todo. Pero es verdad que me parece que son un poco intensos con los turistas. Que dicen un precio, nunca es el mismo, dame la propina, te siguen. ¿Tú también? Claro, mi amor, porque aquí tenemos que trabajar así, porque es que turistas siempre... Siempre no viene con la ventana. Por ejemplo, ¿tú no estabas pensando en un masaje? No. Y si uno te ofrece, ven, te dedico, ven, sienta a tomar tu masaje, tu lo haces, porque te insistimos en hacerte. Claro, pero si empiezo a hacer todo lo que me proponen, imagínate, me gasto, me gasto un millón cada día. No puede ser, ni que va a ser caro, ¿sabes? ¿Cuándo vas a venir a hacerte el completo? ¿Dónde se hace completo? ¿Aquí en la playa? No, para que diga la experiencia bien chévere. ¿Cuánto cuesta? Otra vez. Es completo, digo. Mano, dímelo, ¿por qué me enseñan el papelito? Yo me fío. O sea, no me lo tienes que enseñar. 120 mil, amor, completico. Así como le mostré, no va a pagar más. 120 mil pesitos y lo dejamos de paquetico. Nuevecito. Todo nuevo. Ah, más nuevo. ¿Tú qué vendes, hermano? Todo el dolente. Ay. Dice que tiene que necesitar el marca de complejo. El de punta a punta, sin mencionar la punta peligrosa. Esta no la toca a la negra, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? Esta vale 47 mil pesos en colombiano. Si quieres tengo una por 5 mil. 5 mil? Es lo que pagué esta en Bogotá. Eso no vale 100 mil. Vámonos, sí, sí. Bueno, si no me crees, no me crees. Eso no vale eso, campeón. Sí, te lo juro. No, papá. Créeme. Ya tengo por eso. Si quieres otra está bien, pero no 5 mil. Mike. No te quedaré más. Aquí o allá. Ahí. Ahí. Sí, hermano. Vamos a hacer 30 para que se quede con Mario. Ya tengo, hermano. Es solo así para regalarle a un amigo, pero no tengo, no tengo para gastarte. Sí, tú eres mucho mejor de las de ahí. Eso es verdad. Tengo que volver al hotel y coger más dinero, si no... Me cancelas en el hotel, no te preocupes. Claro, aquí te vamos a traer playa, amigo. Aquí por plata, no hay aquí por dinero. Otro día, otro día. Un masaje por día. Ya está. Pero sí, necesitarlo o necesitaba. Eso es verdad. Me he hecho más masaje hoy que en toda mi vida, creo. Aquí te hacemos lo que normalmente no se hacen en casa. Todo, todo. 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 Colombia, servicio completo. Espectacular. Te voy a dejar todo en 100 barras para que te lo hagas. No, 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 no. Es que te lo juro, no tengo. No, no es broma. Otro día. Mañana hacemos completo. Ok. Pero no vas a cambiar a la negra Julie, ¿eh? La única es Julie. La única que quiero. Julie y... Y Dami. Dami, Julie la mejor es. ¿Qué canción? Una canción para... 32. Para que la grabe. Una canción. ¿Qué canción te gustaría que tenemos de Carlos Tigre? Algo de España para mis amigos de España. Se llama... Cielito lindo. Cielito lindo. Pero vamos para España. Vamos allá. Completo. De domingo a domingo. Cielito lindo. Te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo? Cielito lindo. Para volver. Para España desde Cartagena. Es espectacular, cuánto cuesta el show? 50 millones. 50 millones? No hermano, mucho, mucho, si estoy pagando 40 aquí, una chica que es perfecto, 20 mil, 5 minutos, 20, 20, todo está barato, 20, 20. Dale hermano, ¿cómo 50? Me está robando la cena de esta noche. 40, 40, no, 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 muchas gracias. Y para vosotros tengo 20. Hermano, tengo que pagar la cerveza, mira, cuánto me queda para todo el día. Gracias hermano. Hermano, me queda eso todo el día, es para la cerveza. Con ellos. Joder, me he gastado 150 mil en media hora que estoy aquí. Ya me voy a casa. No, te lo juro, me voy a casa, porque si no... Pero te vas feliz y contenta. Eso sí. Muchas gracias. Gracias. Pero has visto cómo es aquí, tú pides el... ¿cuánto es? 20 mil, luego termina, dame propina, estos son 30, 40 mil, siempre. Amor mío, no tengo más, me quedan 10 mil para dos horas. Estamos rectificando que nosotros no hemos pedido propina. Es verdad, es verdad. Te quiero decir esto, si tú necesitas masaje, ¿cuánto cuesta? Tanto, ok, son tanto, no quiero que después me sacas que son tanto. ¿Cuánto? Es verdad. ¿Y es que cuánto? Media hora, tanto. Ok, no quiero después que me salgas porque son tantos. Este es el consejo para todos los turistas. Venís aquí, pregúntale el precio antes. Hay que pregúntale el precio y así pasas unas vacaciones felices. Pero luego se enfadan si no le das un poquito. No, hermano, ya tengo, gracias. De efectiva. Gracias, gracias. ¿Ves? Y me dice así, putarata. Bueno, putarata, ¿qué coño quieres? Si no quiero tus pulseras. Esto es lo que estoy diciendo, que se ponen a veces nerviosos, maleducados. Esto es muy desagradable. Tú estás aquí para disfrutar y no le compras algo y te insultan. Muy feo, muy feo, pero no pasa nada. Hay que seguir con las orillas, estamos de vacaciones. Vamos allá. Todo moscado, todo lleno de arena por todos lados. Pero no me va a parar eso. No me han parado muchas más cosas. Imaginaos si un poquito de agua es su problema. Lo importante es que la cámara funcione y seguimos mirando, explorando. Esta playa es maravillosa, llena de gente un poquito pesada. Gracias, hermano. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Vos bien? Bien, bien. Encantado. Aquí te vas a tomar un par de sillas, una sillita, no te cuesta nada. No, me acabo de tomar una cerveza. ¿Qué tienes ahí? Cervecita, todo refresco. Cervecita, piña colada, cocoloco. Dale, le doy un paseo hasta allá que quiero ver antes de que baje el sol y me... ¿Cómo te llamas? Federico. Ah, no, Federico. Gracias, hermano. Chao. Gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿A dónde? No me estás trabajando. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué vendes? Cerveza, piña colada, cocoloco, margarita. Vale, déjame un segundo que hago un paseo hasta allá y luego vuelvo. Y nos tomamos una cervecita. Gracias. Cada cinco metros. Es increíble. ¿Qué ha pasado? Mira, en Puente. Una cervecita. Acabo de tomar una, hermano, que me emborracho. Me prometiste, pero bueno, vale, está bien. ¿Sabes? Gracias, hermano. Madre mía, he salido de casa con 200 mil pesos, que son prácticamente más de 50 euros, creo. Y es un dineral. Pensad que aquí el sueldo mínimo son 300 euros. Entonces, no sé, casi una semana de trabajo aquí. Ya se ha fumado. Es una hora que llevo aquí. Me sobran solo 10 mil pesitos. Increíble. ¿Qué vendes? Ah, no, ya tengo, hermano. Me acabo de tomar una cervecita. Ahora mismo. Gracias. Esto es salsicha. Acabo de comer también. Esto no es salsicha. Esto es un botifarra. Botifarra. Exacto, exacto. Seguro está muy bueno, pero acabo de comer. Gracias, hermano. Para enseñar eso, exacto. Gracias. Estoy muy seguro que piensan que soy un tonto. Y puede ser que lo soy, ¿eh? News importante. Puede ser que soy detrasado mental. Y no sé, veo que me hace la bromita. Y luego escucho, ¿sabes? Que dicen, no sé, dicen cositas. Ahora, puede ser que son visiones mías. Pero, no sé. Creo que ven un chico con la cámara y piensan, vaya tontito. Y la señora, muy amable, que no molesta. Y vende cositas ahí, en equilibrio sobre la cabeza. Espectacular. Acabamos de pasar Boca Grande, que es una de las playas más conocidas. Y seguimos en esta dirección. Lo bueno de gastar mucho es que, por lo menos, estoy súper relajado. Me han hecho 72 masajes. Y era años que no me hacían uno. Hey, you, my friend. Hey, you, bienvenido a Cartagena, donde está la cosa buena. Sol, playa, más, pero también arena. Where are you from? You're from me, three, four, three, quinteres. Si tocables, como por el México. Blessy, 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 Italia. Blessy, 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 Italia. Ay, quieren meterle pegales. Yo escucho a mí, elegance, que estamos en Colombia, pero para Italia. Flow, flow, Italia. Federico el rey. Federico el rey. Hey, Federico el rey. Me va a ferido que el rey. Hey, Federico. Federico, que me fue Federico. Hey, elegante. Como suena, primero que todo, bienvenido a Cartagena. Sol, playa, y arena. Qué talento es del barrio. Ando con Federico el multimillonario. El multimillonario, el multimillonario. El multimillonario, el multimillonario. El blessy, 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 Italia. Blessy, 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 Italia. Quieren meterle pegales, pero con el estilo voy a pedir. Oye, GLCD, yo te canto el latito hoy en este video. Ves pa' Hollywood, boo. Que tengo la guada, que tengo la guada, que tengo la guada. Que tengo la guada, que tengo la guada, que tengo la guada. Italia en la casa, maestro. No tengo mucho porque me han engasado todo. Todo, mira, lo último que me sobra. Esa, maestro. Ay, lo siento mucho. De verdad, eh. He salido con 50 mil y me la han fumado todo. Eres nuestro amigo este hoy. Black Crazy. Nada, nada, te lo juro. Black Crazy, Black Crazy. Black Crazy. Black Crazy. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Un placer. Muy bien, gracias. Hermano, ¿y cuándo se va a hacer un masajito, mi amor? Me acabo de hacer dos. Sí. Te lo juro por Dios. Me han hecho dos. Uno aquí y uno aquí. ¿Cuánto cuesta un masaje y todo? Todo completo, 70. 70, buen precio. Catalina, mañana nos vemos. Bueno. Gracias, guapa. Aquí estás. Gracias. Hostia puta. Buena energía. Seguimos explorando, pero he terminado todo. Cero. Tengo cero euro. Entonces, vamos a ver cuántas veces me van a parar. Madre mía, muy intenso, eh. No puedes caminar tranquilo. No tengo ni para una sonrisa. Pero qué precioso igual estar aquí, grabar. Ahora, con este video me estoy replanteando todo mi canal, porque grabar así es espectacular. Mira, está bajando sol. Tenemos todo eso a nuestro alrededor. Maravilloso. Mejor esto que estar con pandilleros armados que me miran en plan, seguimos con el trato, le cortamos la garganta. Está más divertido. Mirad cuántas son. ¿Lo veis? No le han pedido nada. Está sentada y ellos se acercan y empiezan a tocarle los pies. Entonces, el problema es esto. Si sois un poquito débiles, y hoy he intentado hacer la parte, ¿no? Del turista que no sabe decir no, o que se deja llevar. ¿Qué tal, mi vida? Masaje y besito. Las dos cosas. Lo que tú quieras, mi amor. Está el lindo. Otro día. Gracias. Masaje, besito. Todo completo. ¿Qué ves? ¿De pulseras? Claro, pulsera bonita. Es que ya tengo, hermano. Sí, lo querido. ¿Sabes cuál es el problema? Esto estaba lleno de billetes. Me he tomado una cervecita, un masaje y ya he terminado todo. No sabrías cómo pagártelo. Tengo dos favoritos, mi hijo lindo. No, es que no sé cómo pagártelo, que no tengo. Oye, mira, disculpa, Italia. ¿De qué parte de Italia eres? Venecia. ¿Eres de Venecia? Sí. ¿Es pura mar? ¿Es pura playa? Claro, he venido a disfrutar, pero tengo que volver al hotel, si no, no me da ni para comer. Espera, espérate, querido. Yo te doy credit playa. ¿Credi playa? Me voy mañana por la mañana, hermano. Voy a parar en el día. No, a nosotros a veces... Credit playa me gusta, pero no... No, pero disculpa. Si de pronto te gusta una o dos cositas, cuando tú vayas al hotel, me puedes cancelar en el hotel. Puedes ver una de coralito, que la bandera de Colombia es pensada. Tengo estas con la lata de la cerveza. Mira qué bonita. ¿Esta? Sí, esa es la lata de la cerveza. Sí, sí, no, te digo, es todo muy guapo, pero no sé cómo pagarte, hermano. De verdad, muy guapas. No tengo dinero para pagarte. No tengo. ¿Te crees? El hotel es... Digo, viva media hora de aquí. ¿Qué hago? Voy en taxi y vuelvo para pagarte. No puedo. ¿Viva media hora? Claro, he venido solo para ver la playa. ¿Viví aquí? Me gustaría. Falta... ¿Cómo se llama? Falta dinero, falta soldi, cash. Yo creo que la mejor solución es ser amables, ser simpáticos, hacer una bromista, y yo vivo aquí, por ejemplo. Pero también te excusas, ¿no? Es que vivo a dos horas, he venido solo dos días, mañana me voy y no es verdad. Ya está, le dice cuatro cositas, sabe que es imposible entonces que tú le des el dinero y ya está. Si no te hacen un credit playa, subes al hotel, baja y le paga la pulsera. No sé cómo se van a fiar. No creo que se van a fiar. Te lo dice, pero luego tienen que cancelar, quiere decir pagar ahí. Pero bueno, hay esta opción. Ahí vende chanclas. Es que cada cinco metros, de verdad, hay alguien que vende algo. Puede ser comida, puede ser excursiones, puede ser bebida, puede ser masajes, corte de cabellos, tatuajes estos que se van en una semanita, una silla. Gracias, hermano. Cada cinco metros. Cocaína. Monstruos. Coca? Sí. Entendió cocaína, dijo, no, ¿cómo cocaína? ¿Qué es eso? Coca? No, no, es que no tengo para pagarte. No tengo dinero. Explícame eso lo que es. ¿Qué es? ¿Comida? Sí, comida. A mí me diga. No, seguro, pero no tengo dinero. He terminado todo. No, para que pruebe. Es que no tengo. Mira. No, te voy a un pedacito para que pruebe. Es que me sale mal que en el blog no te puedo dar nada, ¿sabes? ¿De qué está hecho? Puro coco. ¿Puro coco? Sí. Guau. Coco y azúcar. Es bueno. Te compraría uno, es que no tengo. No tengo dinero. Otro día. Gracias. Gracias. Ay, qué amable. La primera que de verdad te hice, te doy algo y me lo pagas otro día. Guau, qué bueno. La comida en Colombia es algo sensacional. Os va a gustar, 100%. ¿Ves? Ahora, es verdad que todo tiene su precio, pero... Ay, a bailar. Alegría. Es verdad que encuentran un precio. Mira, te quedo. No se ve de desespera. Tiene que estar noche. Se va a entrar como era. Es marina, ve, chingadera, 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 chingadera. Entonces, puede ser un poquito pesado, pero al final te lo pasas bien. Si tienes dinero para pagar la performance, son divertidas. Se está acabando el día, ya que se ha acabado el dinero. Me ha gustado muchísimo este episodio. Me lo he pasado súper bien. Espero que vosotros también. Mucho ojo cuando vais a lugares tan turísticos. ¿Por qué? Porque os puede pasar lo que me ha pasado hoy. Que os van a quitar toda la plata. Ahora, es verdad que simplemente han ofrecido sus servicios y yo lo he aceptado. No me lo han quitado del bolsillo. Así. Pero si os descuidáis un poquito o no sabéis decir que no, pues puede ser que os volan 100, 200, 300 mil pesos en nada. Media horita. Entonces, os repito, hoy he sido un poco la rata de laboratorio. Ha sido un experimento para ver la cantidad que podía gastar en muy poco tiempo. Menos mal que he terminado el dinero, si no, me lo iba a terminar también lo que sobraba. Es mi último día en Cartagena. Me ha encantado. La gente colombiana son maravillosos, simpáticos, te abren la puerta de su casa. Yo diría que por hoy es todo. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo episodio.